¡Ey! ¿Qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Pues bueno, yo estoy muy bien y en el vídeo de hoy toca hacerle una vídeo respuesta a Pedro RS, ya que el tío hace un par de días, pues bueno, me dedicó un vídeo en su canal en el cual criticaba mi volumen y mi forma de hacer las cosas. Mirad, si os soy sincero, hace un montonazo de tiempo que alguien no me dedicaba a un vídeo tan absurdo como el que me ha hecho Pedro, de verdad. O sea, es la mayor mierda que he visto en años. Y bueno, ahora os voy a explicar el por qué. Para empezar, el tío intenta ir de polla vieja conmigo. Y eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Yo soy una persona que lleva entrenando más de 11 años, casi 12, de hecho. Porque me acuerdo que me apunté al gimnasio un poquito antes de cumplir los 16 y estoy a punto de cumplir los 28, así que como veis, pues ha pasado bastante tiempo. Entonces, ese mítico rollo de, buah, yo llevo 20 años en esto, o llevo 30 años en esto. Hermano, me suda la polla tu experiencia. No la necesito. ¿Y sabes por qué? Porque ya tengo la mía. Y ese rollo quizás te funcione con chavales que llevan entrenando 6 meses, 1 año, 2, 3... Venga, te lo puedo comprar. Porque al fin y al cabo, una persona que es iniciada en esto del mundillo fitness, pues sabe mucho menos, lógicamente, que alguien que, pues bueno, lleva 20 y pico años entrenando o 30 años entrenando. La diferencia en cuanto a conocimientos ahí, pues es bastante grande. Pero la diferencia de conocimientos que hay entre alguien que lleva 12 años entrenando y alguien que lleva 20 y pico años entrenando o 30 años entrenando es ninguna, ¿vale? Ninguna. Porque hay un punto en donde tú ya sabes un cojón de cosas y sabes todo lo que tienes que saber. Y simplemente, pues tú llevas más tiempo entrenando, pues porque la vida pasa y ya está. Pero no por eso significa que sabes más que yo. Entonces, cuando dices cosas como que no, es que un volumen no debe ser demasiado corto o no, es que 3.000 calorías de pizza y hamburguesas y helado no es lo mismo que 3.000 calorías de comida sana. No me jodas, Pedro. No me jodas. Menos mal que has llegado tú, ¿eh? Después de 12 años en este mundillo y me lo has dicho. Vaya, porque jamás se me habría ocurrido investigar eso por mi cuenta. No que va, para nada. Pero bueno, dejando el tema del polla viejismo a un lado, ahora vamos a abordar lo que es el problema principal del vídeo de Pedro. Y es que, literalmente, se ha inventado como el 90% de las cosas que ha dicho sobre mí. Pero tal cual. O sea, el cabrón acogido se ha inventado un montón de gilipolleces que no tienen nada que ver con lo que realmente hago. Y ala, las ha soltado así porque le ha salido de los cojones. Bien. ¡Bravo! 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 Muy bien, Pedro. Así se hace, macho. Claro que sí. En fin, entonces, ahora lo que voy a hacer es coger ciertos fragmentos de su vídeo, ¿vale? Y, pues bueno, le voy a ir contestando. A mí me hacía gracia cuando he estado viendo el vídeo de este chaval y estaba todo orgulloso porque en cuatro meses, o sea, en cuatro meses, en cuatro semanas, cuatro semanas, había cogido 10 kilos. Dice, ah, sí, 10 kilos, ahí hay grasa, hay agua, pero la mitad es de masa muscular y una polla como una olla. Así te lo digo. Y una polla como una olla. De 10 kilos, ¿tú te crees que en cuatro semanas has agarrado tus cinco kilos de masa muscular? Sí, Pedro, efectivamente. Una polla, pero una polla para ti, porque yo no dije eso en ningún momento, ¿vale? Yo lo que dije es que había ganado la mitad de masa muscular, pero también contando el glucógeno. Y eso está en mi vídeo. De hecho, os voy a poner esa parte en la que lo digo, por si aún no ha quedado claro. Más de la mitad es músculo, eso seguro, porque, bueno, músculo también incluyendo el glucógeno muscular, ¿vale? Incluyendo el glucógeno muscular, ¿vale? Incluyendo el glucógeno muscular, ¿vale? Entonces, claro, yo no sé para qué coño me molesto en explicar las cosas si luego hay gente como este señor que literalmente escucha lo que le da la puta gana. O sea, creo que hay una gran diferencia entre decir que es masa muscular pura, ¿vale? Es decir, tejido muscular, ¿vale? Fibras musculares que se contraen, etcétera, etcétera. Que decir, la masa muscular más el glucógeno, ¿vale? Que eso es lo que digo yo. Y lo repito de nuevo, está en el vídeo, ya lo habéis visto. El tema está en que estas dos cosas, ¿vale? Aunque obviamente no son lo mismo, digamos que no se pueden separar, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas tu masa muscular pura, pues tus depósitos de glucógeno muscular también aumentan. Entonces, estas dos cosas, digamos que no se pueden separar, ¿vale? Van de la mano. Es como una casa de putas, ¿vale? Tú a una casa de putas no le puedes quitar las putas. Porque entonces simplemente, pues sería una casa, ¿vale? Entonces esto es algo parecido. Si tú aumentas tu masa muscular real, ¿vale? El glucógeno muscular también va aumentando. Es inevitable que esto suceda. Y más si tenemos en cuenta que es ahora cuando he comenzado a usar química. Que de hecho, el uso de química en sí también hace que tus depósitos de glucógeno muscular aumenten, incluso teniendo la misma masa muscular. Entonces, si sumamos la masa muscular pura y real que he ganado, más el glucógeno que aumenta de por sí, más el glucógeno que habrá aumentado por haber ganado esta nueva masa muscular, pues de ahí dan todos los kilos de masa muscular que he subido. Que de hecho, os voy a pasar la gráfica que me pasó el otro día a mí preparador. Ya que esto, ¿vale? No son cosas que yo me voy inventando. Sino que todo lo que hago tiene un control, ¿vale? Todo está medido y cuantificado y registrado, ¿vale? Y este ha sido mi progreso en cuanto a masa muscular. E insisto, esto es contando el glucógeno muscular que se encuentra dentro del músculo, ¿vale? Esto no es retención de líquidos. Esto no es lo de, uy, es que se te ve borrado. Esto está dentro del músculo, gente, dentro. De hecho, cuando tú te preparas para una competición, que esto me imagino que nuestro amigo Pedro lo sabrá porque habrá competido, tú llegas al pesaje vacío, llegas depletado, ¿vale? Sin esas reservas de glucógeno muscular o al menos no al completo. Y luego, cuando tú haces la carga, pues eso se rellena y es lo que te da como ese aspecto tan lleno en el escenario. Por eso mismo tú en el pesaje, si por ejemplo das 100 kilos, encima de la tarima no pesas 100 kilos. A lo mejor pesas 104 o 105. Así que, lo dicho, eso forma parte de los músculos. Aunque no se ha tejido, como tal que se contrae, pero está ahí dentro, coño. Si tú en cuatro semanas resulta que has subido 10 kilos, cuando hayan pasado 12 semanas que has subido 30 kilos, explícamelo, a ver cómo funciona eso. No, Pedro, no. Cuando hayan pasado 12 semanas no voy a subir 30 kilos. Esta subida tan rápida se produce al principio, ¿vale? Por lo que os he comentado, porque he empezado a usar química recientemente. Pero esto, obviamente, no es infinito. No va subiendo así eternamente. Simplemente, pues va a llegar un punto en donde esta ganancia, digamos, de peso por el glucógeno muscular y toda la polla se estabilice y la subida va a ser, digamos, pues más lenta. Pero al comienzo, digamos que es medianamente normal el subir así de rápido al empezar con la química. ¿Sabes lo más sencillo y lo más fácil que te puede pasar? Bien, aquí tenemos una de las mayores gilipolleces que me han dicho posiblemente en toda mi puta vida en relación con el fitness. Y es lo de que en unas semanas voy a petar porque estoy comiendo demasiado. Pero vamos a ver, ¿tú acaso sabes cuánto estoy comiendo? Para decir esa gilipollez. ¿Pero petar de qué? Vamos a ver, yo tengo estos macros, ¿vale? Y estas calorías que os estoy dejando aquí. Que si no me equivoco de memoria, ¿vale? Son 4100 y pico calorías al día, 260 gramos de prote, 550 y poco de hidratos, y creo que tengo unos 80 gramos de grasa, cerca de 90 puede ser. Entonces, con esta cantidad de comida, para un tío, ¿vale? De 1,85 y actualmente 110 kilos, no explotas nada. De hecho, yo veo eso y lo veo hasta poco. No me cuesta comer eso, maldita sea. Pero si ha habido días que incluso me he querido meter 2 kilos de sandía, porque pasaba hambre, santo cielo. Entonces, ¿qué gilipolleces estás diciendo de que voy a explotar de qué? ¿Problemas de digestión y de estómago de qué? Pero si esta cantidad de comida es una cantidad de comida completamente normal. Lo que pasa es que, claro, como no te has molestado en informarte de qué coño estoy haciendo ni de cómo hago las cosas, habrás supuesto que como 5.000 o 6.000 calorías o 7.000 calorías y, ala, pues venga, lo digo en mi vídeo. Pero no es así. Ten cuidado que el metabolismo puede ser que se vaya parando poco a poco y cada vez te cueste absorber más los nutrientes que le estás metiendo al cuerpo. Encima, si es mierda. Bueno, y aquí tenemos la siguiente gilipollez. No, Pedro, no funciona así. Mi metabolismo no se va haciendo cada vez más lento, ni mi asimilación o absorción de nutrientes va disminuyendo, ¿vale? Ni gilipolleces de esas y tampoco como mierda todo el rato. O sea, eso te lo estás inventando, pero tal cual. Por algún motivo que no entiendo, tú te piensas que mi volumen consiste en comer pizza y chocolate sin parar y, ala, pues ahí está. Pues pizza y chocolate. ¿Por qué? Porque a ti te apetece. Pero la realidad no es esa. La realidad es que como cosas normales y corrientes, como cualquiera. Pechuga de pavo, pechuga de pollo, yo qué sé, lomo de cerdo adobado algunas veces, que en verdad es una carne que tiene poca grasa, aunque sea de cerdo. También como frutas y verduras y digamos que lo más raro, ¿vale? En mi caso sería que, por elección personal, pues la fuente de hidratos que más consumo es el pan y ya está. Pero eso digamos que sería ya, pues, lo más raro, ¿vale? Y bueno, sí, cuando me hago cereales de vez en cuando, que mezclo cereales sin azúcar y algunos con azúcar. Pero ya está. Pues para mí es un error. Es un error grande y aparte del trabajazo y el estrés que le metes al cuerpo, el comer tanto, el abusar de la comida, pero en ese aspecto. Porque si me dijeras que tú eres un tío grande y necesitas todas esas calorías, vale, pero no te hacen falta. No tienes por qué superar con tanta amplitud ese superávit. Si tú pongamos un ejemplo, tú gastas 3.000 calorías en tu día a día y queremos ganar masa muscular, con meter 300 más, tenemos más que de sobra. No hace falta 5.000 calorías. ¿Para qué? Si eso lo vas a acumular en grasaca, en manteca, ¿qué va a pasar después? Cuando acabemos el volumen, que no creo que dure mucho, ya os lo digo. Un volumen así, con ese control, rápido, para. Se te va a saturar el estómago, no vas a tener cojones a comer más. Te vas a poner gordo como un ceborro. Efectivamente, en esta parte del vídeo tiene razón. Si tienes un superávit demasiado excesivo, pues vas a acumular grasa de más. Si no tiene sentido, pues tener un superávit tan grande. Lo que pasa es que esto no se corresponde con lo que hago yo. No sé cuánto se piensa que mido y peso, ¿vale? O sea, debe pensar que yo peso, no sé, 70 kilos o algo así. No lo sé. Pero el tema está en que yo con 3.000 calorías o con 3.300 no hago volumen, ¿vale? Porque ya consumía esas calorías, porque se fueron subiendo de forma progresiva. Y lo que pasa es que yo con 3.000 calorías o 3.300 de fino, tío. No puedo comer tan poco, porque literalmente pierdo peso, no lo gano. Entonces, lo que no puede ser es hacer un volumen en el cual no subes de peso. O sea, eso no existe, porque entonces no estás haciendo volumen. En fin, me imagino que un tío tan experimentado como tú lo sabrá, ¿no? A mí, cuando mejor me ha ido, ha sido en estos últimos años. ¿Por qué? Porque todo el volumen que he hecho ha sido muy ligero, muy controlado, he subido muy poco por encima del peso, en el cual, pues digamos que acabo una definición. Yo mi último campeonato, hace dos años, cuando competí, competí con 95 kilos. Ahora mismo pesaré 101, 102, 7 kilos por encima, 7 kilos. Una mierda. Si quisiera definir, definía muy rápido, súper rápido. Me pongo ahora, en cuanto acabe las vacaciones a volumen, ¿vosotros pensáis que yo voy a agarrar muchos kilos? Ya Eduardo me lo ha dicho, en volumen nosotros lo vamos a hacer súper controlado, vamos a subir por encima lo justo y necesario para ir mejorando. No necesitamos meter y subir hasta 120, 125 kilos, y yo sé que mi cuerpo lo primero es que ni lo aguanta. Sí, claro, pero tú haces eso porque ya tienes la masa muscular necesaria para ser competitivo en ese peso, pero yo no, yo aún no tengo la masa muscular necesaria para ser competitivo en 100 kilos, así que lógicamente voy a tener que hacer un volumen. Y si mi porcentaje de grasa es demasiado alto para tu gusto, se debe básicamente a que yo aún no he competido. Entonces, no es lo mismo iniciar una etapa de volumen desde un 5-6% de grasa, ¿vale?, que iniciarla desde un 13% de grasa, que es el porcentaje con el que inicié yo mi volumen, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué va a suceder? Que tú, si vas subiendo tu grasa, porque en volumen, pues sube, te guste o no, lo que va a suceder es que si comienzas con un 5-6%, a lo mejor acabas el volumen con un 10-11% de grasa y estarás todavía definido, relativamente hablando, pero, obviamente, si lo comienzas con un 13% de grasa, pues, coño, lo acabarás con un 18-19% de grasa y es lo que hay. Pero es que esto es cuestión de números, simplemente, pues, porque se ha dado así, pero el día que compita y me defina hasta un punto de competición, obviamente después no voy a subir hasta un 18% de grasa porque no va a ser necesario. Lo que pasa es que en esta ocasión, en este caso concreto, mi caso concreto, pues, se ha dado así, pues, porque tenía la grasa que tenía cuando comencé el volumen y ya está, no tiene más misterio, entonces, no es comparable, ¿vale? Además, que si nos fijamos en la gente profesional que tiene mi altura, que es un 85, ¿vale? Fuera de temporada pesan 120 kilos, más o menos, entonces, joder, yo quiero llegar a ese nivel, por lo tanto, no tiene sentido que yo me quede siempre en, no sé, ciento qué, cinco kilos, ¿para qué? O sea, eso es quedarse estancado y no progresar más y a lo mejor tu cuerpo no puede llegar a pesar 120 kilos con una condición relativamente buena, pero, ¿sabes qué? El mío, sí. Obviamente, en este volumen, no, pero sí que con el paso de los años y haciendo las cosas bien como las he hecho hasta ahora, pues poco a poco lo que iré consiguiendo es que en las fases de volumen llegue a X peso pero con cada vez mejor condición hasta que llegue el punto en el cual mi nivel será como el de el resto de profesionales. Otra cosa, no, es que meto muchos kilos, es que voy subiendo de kilos a diario y eso me da súper fuerza, súper poderes, súper polla. Así de claro, yo tengo más o menos la misma fuerza con 10 kilos más que con 10 kilos menos, a tomar por culo, es lo que hay. Si a mí me dijeran que yo por meter 10 kilos más de peso corporal a mi cuerpo voy a levantar 220 kilos en pre de banca, mañana estoy yo subiendo esos 10 kilos, pero yo sé que no es así, yo sé que no es así. ¿Sabéis? Es lo único que interfiere esa ganancia de grasa y agua en proteger un poquito más las articulaciones. Se acabó, para tener menos problemas a la hora de entrenar porque hay más grasaca, hay más agua y todo eso protege las articulaciones. Bueno, como no, aquí tenemos otra gilipollez más. Sí que es cierto que la parte en la que dice que si estás muy seco pues eso provoca que te duelan las articulaciones y esto es cierto, ¿vale? De cargo de competición pues al fin y al cabo todo se te va como resecando por así decirlo y sí, te duelen más las cosas. Eso es real, ¿vale? El tema está en que lo del peso corporal que ha mencionado es una tontería, ¿vale? Y no es así. Tener más peso corporal, ¿vale? Obviamente te ayuda a levantar más kilos. Está claro que si tú haces un volumen y ganas 10 kilos, pues hombre, no te interesa en que solo sea de grasa. Joder, qué volumen es ese, no me jodas. Los suyos que metas obviamente algo de masa muscular y si tienes más masa muscular pues esa masa muscular extra que tienes te va a ayudar a mover pues más kilos. Y luego obviamente habría que ver pues los tipos de ejercicios que se hacen porque por ejemplo en el Strongman pesar 10 kilos más sí te puede ayudar por tema de inercias y cosas así pues a tirar del camión, a levantar no sé qué neumático y ese tipo de cosas. Pero de todos modos en ejercicios como press de banca y tal también se ha visto que a mayor peso corporal pues es más fácil digamos levantar más kilos. De hecho, por eso existen las categorías de peso ya que si realmente diese igual pesar 10 kilos más o 10 kilos menos pues ¿para qué coño hacer categorías? Todos a la misma o que hubiese categorías cada 20 o 30 kilos, ¿no? Y la gente que pesa 60 la metemos con la de 80, ¿no? Total, como es lo mismo, ¿no? Pero no, la realidad es que no es lo mismo y pesar más si te hace digamos levantar más peso. Si obviamente solo ganas grasa o prácticamente todo grasa la mejora ni de puta coña va a ser tan buena como cuando metes casi todo masa muscular, ¿vale? Esto es evidente, pero cojones, decir que pesar 10 kilos más o 10 kilos menos no influyen absolutamente nada pues es falso. De hecho, en mi caso particular sí que estoy levantando más que nunca en todos los ejercicios y esto pues no solo se debe a la química, lógicamente también se debe a la subida de peso que pues facilita esto. Y otra cosa muy importante, si lo que nos gusta es tener un cuerpo estético, ir cogiendo masa muscular, pero que cuando definamos se nos vea bonito esa cintura estrecha y demás, ¿vosotros qué es lo que pensáis? Si a un cuerpo le cogemos y le metemos 25-30 kilos, ¡ala! Venga, 25-30 kilos por encima de lo que empezamos el volumen, ¿eh? Vosotros no pensáis que un poquito, un poquito, nada más que un poquito, así una mijita, la cintura se habrá ido de madre, que ese estómago se habrá dilatado un poquito porque para meter 25-30 kilos de más ha habido que comer bastante, ¿eh? Yo no sé, pero yo pienso que cuando ya hayamos definido esa cintura que igual antes de definir, ¿eh? y de hacer ese pedazo de volumen, pues igual medía por poner una medida así normal, 85 centímetros, pues igual ahora ya se nos ha ido a los 90 y si al año siguiente le hacemos lo mismo, pues igual ya se nos ha ido a los 93 y si al año siguiente hacemos lo mismo, pues igual ya nos mide un metro la cintura y el cuerpo al final ¿qué es lo que parece? ¿eh? Precioso, muy bonito, estético. Bueno, aquí sigue diciendo tonterías que la verdad es que no tiene nada que ver conmigo porque bueno, como he comentado antes, yo no como tanto y lo segundo es que, hombre, tu cintura en volumen, claro que va a subir, no te jode, faltaría más y por supuesto que si subes de peso exageradamente pues va a aumentar más todavía pero todo el tema de la cintura tiene que ver más con sencillamente cómo es tu genética en cuanto a la cintura que tienes. Obviamente, si tú te vas haciendo cada vez un bicharraco más grande, pues no esperes tener la misma cintura estando seco con 100 kilos que estando seco con 85 kilos. Pues a ver, no va a ser igual, con 100 kilos seguramente tengas algo más de cintura pero si en general tu genética es de tener la cintura estrecha, esa cintura va a seguir estrecha y más teniendo en cuenta que yo salgo en Classic a mí me limita mi categoría de peso por lo tanto yo no voy a acabar teniendo una cintura de un metro en tarima o cosas así. Todas estas cosas se van aprendiendo con los años ya os lo digo que igual que pensaba o piensa este chaval o este muchacho que he estado viendo yo el vídeo era como pensaba yo yo lo que quería era todo al cuadrado todo elevado a la máxima potencia porque si digo decía yo si yo llego con esto a esto si lo hago el doble o el triple llegaré más rápido y mejor no pues no es así lo mismo pensaba yo con la química si yo meto por ejemplo medio gramo de testosterona a la semana ¿qué pasará si meto un gramo? y si meto un gramo y medio y si meto dos gramos ¿eh? pues los avances serán mucho más no no al revés vienen más los perjuicios que los avances ya os lo digo bueno pues nada seguimos inventando cosas por algún motivo inexplicable el tío se piensa que yo pienso eso vete tú a saber por qué pero bueno lo ha dicho en su vídeo así que pues no sé lo comento pero vamos ya os adelanto que yo no pienso de esa forma porque yo sé cómo funciona el cuerpo y sé cómo hay que hacer las cosas ¿vale? y sé que no funciona así y en cuanto al tema la química a ver cuanta más química tomes sí que es verdad que vas a tener más resultados pero hasta cierto punto ¿vale? o sea el doble de química no implica el doble de resultados no va así sí que es verdad que un gramo ¿vale? de por ejemplo texto pues te va a dar más resultados que 300 miligramos de texto pero sí que es verdad que esto lo comenta Pedro en el vídeo que hay un punto el cual si tú superas vas a estar más puteado por los efectos secundarios de la química que por los beneficios que te va a dar esta a nivel físico entonces obviamente no renta subir la química aquí hasta el infinito y más allá porque sí pero es que una vez más yo no pienso así yo no estoy haciendo eso y pues insisto de nuevo no sé por qué cojones el tío este se piensa que pues esa es mi forma de hacer las cosas o sea no lo entiendo de verdad y bueno pues básicamente esto sería lo que ha comentado Pedro RS después el tío se va yo que sé al bufé libre del hotel o no sé a dónde coño se va y empieza a decir gilipolleces y poco más entonces bueno esa parte ya pues bueno directamente es que paso de paso de reaccionar porque solo dice tonterías no sé supongo que va a hacerse el gracioso y eso entonces pues nada mi gente espero haber aclarado todo en este vídeo espero haber dejado claro que yo no hago las cosas porque sí vale ni estoy subiendo kilos por subir kilos ni estoy haciendo las cosas al azar ni cosas de esas vale yo tengo todo controlado medido vale de hecho la grasa me la mido con esto eh has visto Pedro te gusta mi pistolita cómprate una bueno entonces si es que sabes lo que es esto claro que en tu enorme experiencia de la vida voy a pensar que sí que sabes lo que es este aparato verdad que sí en fin si no joder vas muy verde amigo pero bueno confío en que sí lo sepas entonces pues lo que os digo yo me tomo mediciones cuantificamos todo y pues cuando se ve que el ritmo de mejora es malo pues se hace cosas para ver por qué cojones está sucediendo eso y cuando es muy bueno que de momento es muy bueno vale pues se sigue así y se sigue trabajando de la forma más correcta posible y ya está pero insisto que aquí no hay nada descontrolado ni en el sentido de la comida ni del entrenamiento ni de la química ni de nada así que Pedro macho de verdad deja de decir gilipolleces por favor y si me haces un vídeo pues al menos que el 90% de las cosas pues no sean inventadas ¿sabes? porque me cago en la puta si no pues es que no tiene ningún sentido entonces claro imaginaros mi cara cuando yo veía el vídeo de este man el otro día y estaba diciendo pero este cabrón o sea ¿ha visto algo de lo que yo hago? o sea siquiera se ha molestado en escucharme o es que ha visto mi vídeo a cachos o qué coño pasa en fin sabe como sea mi gente no me quiero enrollar mucho más con este tema que creo que bastante largo ha sido así que nada dejadme vuestra opinión en los comentarios y como siempre digo cuídanos mucho y nos vemos en los siguientes vídeos chao y nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos